El hermano, dentro de nosotros tenemos un libro de nuestros invitados en esta mañana, a que viva bien, alabar en el nombre de nuestro Dios. Él viene de la Iglesia de Stanford y es el hermano Anel Melida, que lo invitamos para que escuchemos su alabanza. Le bendiga hermanos, que la paz de Cristo, como siempre, puede estar en nuestros corazones. Doy gracias a Dios en esta mañana por estar en este lugar, adorando su nombre. Este hilo que he de cantar se ha convertido en mi oración diaria. Yo espero también que pueda convertirse en tu oración diaria, porque nosotros somos lo que somos por medio de Cristo, de Cristo, de Jesús. Amén. 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 Vengo en ti Tus horas han empezado En ti Señor En ti Señor En todo lo que hagamos Sea Jesús Que lo impulsa a Señor Dios lo bendiga